El resumen del partido es presentado por Congelado Valles Grinova Las posibilidades son infinitas PC Wow, líderes en tecnología y computación Un pelota muerta, queremos encontrar vida Viene el centro de Iturra, a ver quién llega a la cabeza Viene el centro de Iturra, a ver quién va al cabezazo La pelota la tiene ahí Viene la chilena, media chilena de Saldaña Tiene opciones el cuadro, el municipal Santiago avanza por la banda derecha El cuadro de Mauricio Macentillo con Rodrigo Parada Parada, viene el centro, Parada, el cabezazo Ven, cabezazo, me parece que era de Fabián Pavés Todos a la cabeza, viene el centro de Villegas El cabezazo, el despeje, la pelota que no se ha ido Muy bien el corte, la defensa de Morteñárez La lucha con todo el depo, sale Mandaka Cuidado, muy bien el corte de Barco Arragada La pelota que abandona la cancha Viene el saque del conti de cabeza a buscar el depo La pelota no se ha ido Va a sacar remate, Mandaka, el remate de Luka Parece que había remontado en la mano de un jugador A ver quién llega a la cabeza, van varios candidatos El cabezazo de Fariña, la quien va a llegar Tenorio No puede llegar Tenorio, sale con todo el cuadro de Municipal Santiago Que va a resolver los problemas en la ofensiva que plantea el depo Viene el remate del Gato Buen remate del Gato y Ribarra Arraya en la zona vertical, el remate de Arraya Buen remate de Arraya, la pelota se fue Un poco elevada Viene el centro de Turo, a ver quién llega a la cabeza La despejó muy bien la defensa, cuadro de Municipal Santiago Se viene el remate de Fariña Terminó siendo despeje, le reclaman a los jugadores Sponsor de Pasión de Virroja Viene el centro, a ver quién llega a la cabeza Por la otra banda está Tenorio, el remate de Tenorio No pudo filtrarse en el área Gracias Pancho López, viene el centro de Turo A ver quién llega a la cabeza Fariña metió el cabezazo ¡El palo! Viene el centro, a ver quién llega a la cabeza Julio Castro metió la testa Está por los aires parece que, mira Ion Está por los aires Se quiere venir a la ofensiva Siete minutos de partido Llegamos en hacer el marcador Daís Pérez, el corte de cabeza Cuidado que está el remate Cuidado que se puede filtrar Muy bien el corte de Marco Arragada El pase para que se venga Pavese en el centro de área Cuidado que va a venir el remate Buen remate, buen cuchillado Viene el centro de Turo a buscar a Sandaña Está en definitiva Tenorio en el área La lucha Tenorio Tenorio rebotó en un cuadro Uy, pero había falta de Tenorio Sí señor, la cobró el juez del partido Va a sacar remate en definitiva Parece que es Villegas No, va a ser Hernández en definitiva Viene el remate de Hernández Cuidado que se quiere filtrar Pavese Por la banda derecha La tiene Pavese A ver qué es lo que hace Pavese A buscar a Villegas ¡Qué buena etapa de David Pérez! Tenemos a Arquero, carajo Buena etapa de David Pérez No me gusta eso sí Porque el cuadro de Municipal Santiago Se ha ido encimando La gana con todo el cuadro de Martina Y se viene Sandaña Ñuble Sandaña A ver qué es lo que hace el paralino Sandaña El pase para Monsalve Se filtra Monsalve ¡Monsalve! Por la crema madre Monsalve Era para fusilarlo Pero decidió el pase No se metió Tenorio Que está escuchando la transmisión De Pasión a Virroja Cuidado que viene el remate De la casaquilla Número 14 Que no le alcanzamos a consignar Buen remate Viene el remate de Barrera El puñetazo del Arquero Fernández Viene la media bolea Buena bolea de Iturra Casi, casi el primero del partido En el centro de Iturra Todos a la cabeza A ver quién llega Va a llegar Marco Arregada Estaño Jambarrera El remate El cabezazo de Tenorio Va a levantar la pelota de Iturra A ver quién llega Marco Arregada de cabeza El pase para Tenorio El pase para... ¡Ah! ¡Tiene Sandaña! ¡El remate de Sandaña! ¡Gol! 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 Había mano Había mano Había mano me parece Fernández ¿Cómo es que mira su cronómetro? ¡Terminó! Señoras y señores Ya no jugamos más Termina El partido Deporte León es cero Municipal Santiago cero ¡Gol! Había mano